I know what it feels like, come on make me feel like Muy buenas a todos, soy Minino y bueno, aquí os dejo un truco más Esta vez es un Strip Jam, ¿vale? Para que podáis ir a la caja directamente desde aquí, sin el trampolín ni nada, simplemente desde aquí Y bueno, como veis, simplemente tenemos que hacer un Strip Jam en la parte más alta del sofá Y nada, ya estaremos aquí y bueno, podréis comprar en la caja y todo el rollo este, ¿vale? Espero que os haya gustado el truco, comentad, like, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós